Ustedes saben que algunos de nosotros mandamos de distritos mayas con fiestas patronales a las que inclusive hemos platicado para tratar de negociar, vamos a decirlo así, de forma eufemística, para que se modificara el tema de las corridas de toros y no mataran a los toros, aquí lo hemos discutido, hicieran algo parecido, que es el bachaltoro que le llaman, que era la corrida sin llegar a ser, digamos, que maten a los toros en el ruedo. Pero, ustedes saben que las fiestas patronales de más de 160 comunidades, o representadas las 160 comunidades en tres o cuatro municipios, empieza con la siembra en el ruedo del árbol sagrado, en el ruedo donde se va a llevar a cabo la corrida que es parte inherente a las fiestas patronales. Ya están el tema de las corridas, la tora, bajo la concepción de ese momento, votaron para que se prohibieran las corridas de toros. Sin embargo, al día de hoy, las corridas de toros están prohibidas en lugares como Cancún, por ejemplo, que está a la vista de la autoridad. No hay noticias de que se hayan detenido las corridas de toros en ninguna comunidad. Es vigente, pero a la vez inoperante. Nadie está deteniendo las corridas de toros. Y aquí hay una parte donde dice que todas aquellas cosas similares, es decir, ya avanzamos, no sólo no se analizó ni se estudió el tema de poder hacerlo de una suerte de consensado, porque al día de hoy sigue ocurriendo, es decir, se pierde la naturaleza o el objeto de la ley. Y ahora ya avanzamos inclusive a prohibir esta posibilidad, o a parar esta posibilidad prohibiendo, porque al decir que todo lo que se equipare, pues todo lo que se equipare, pues ya lo dijo además en la lectura la compañera diputada, que es la charlotada, como la conocemos, o el bachaltoro, como se conoce en la zona maya. Me parece que estemos, me parece bien que estemos avanzando en temas de respeto. Esta legislatura ya planteó el tema de los animales sintientes. Pero si ahora cerramos esta puerta a la posibilidad, estamos cerrando los ojos, así, a no ver que se siguen haciendo corridas de toros en este estado, y que se siguen banderillando y sacrificando a los toros. Y lo que es peor, en el supuesto que no lo hicieran dentro del ruedo, que lo hacen, pues nada más van a salir del ruedo y los van a matar. Entonces, no voy a la corrida, pero sí como chocolomo. Esa es un poco la idea de no ver de forma completa, cuando hagamos una ley que se vuelva positiva, o vigente, pero no positiva, o positiva, pero no aplicable. Es cuanto, gracias. Y adepato mi voto en contra, naturalmente.